Música Cuando empecé a meditar, estaba lleno de ansiedades, lleno de temores, estaba como en una depresión y además con mucha ira. Y saqué esta ira ya cuando estaba con mi primera esposa, después de dos semanas de meditar, viene, se me acerca y dice, ¿qué está pasando? Yo me quedé callado un momento porque podía haber estado refiriéndose a muchas cosas, pero, bueno, dije con mucha calma, ¿qué te refieres? Dice, esta ira que tenías, ¿a dónde he ido a parar? Y yo es que ni siquiera me había dado cuenta. Así que estas cosas negativas como la ira, la depresión, la pena, la tristeza, son cosas muy bonitas en una historia cuando la cuentas, pero son como un veneno para el productor, es un veneno para el pintor, para la creatividad. Si estás súper deprimido es que casi ni siquiera puedes salir de la cama, así que, y menos ni tener ideas, tener esa creatividad ahí fluyendo. Así que realmente es como tener dinero en el banco. El poder llegar a tener esa maravillosa conciencia creciendo, que es una creatividad que fluye, la capacidad de captar ideas a un nivel más profundo, crece la intuición, es un campo de saber puro. Cuando buceas ahí es que simplemente sabes cómo tienes que solucionar las cosas. Es como un océano de soluciones. Y tú puedes simplemente sentir cómo crece. Pero lo más importante para mí es el disfrute de practicarlo, el disfrute de la vida. Eso crece, se hace enorme. Me encanta hacer películas ahora, mucho más que nunca antes. Yo apoyo fervientemente la meditación trascendental. Llevo practicándolo casi 40 años ya. Y creo que realmente es una herramienta fabulosa que cualquiera puede tener, poder utilizarla como una herramienta para quitarte el estrés. Y el estrés, por supuesto, bueno, pues aparece en casi cualquier negocio. Pero sobre todo, considerando el estrés que tienen los hombres y las mujeres del ejército, por lo que pasan esas ansiedades de ir a la guerra o volver del combate, el estrés con todos los síndromes de diversos tipos, yo creo que realmente es una herramienta fabulosa. Hay ya suficientes estudios que muestran claramente que la meditación trascendental o que la MT, como los llamamos todos, es realmente algo que puede beneficiar a todo el mundo. En los últimos tres años llevo practicando la meditación y es difícil de describir el efecto que ha tenido en mi vida. Solamente puedo decirlo en pocas palabras. Más calma, tranquilidad, claridad, un equilibrio y un tiempo, un momento de reconocimiento. Para mí ha marcado una gran diferencia. Le metes como si tienes un móvil y alguien te da el cargador. Y tú vas y dices, ¡ay va! Esto, esto, ahora puedo seguir utilizando. Y el teléfono, si tengo un cargador, iba a funcionar siempre. Así que otra forma que os lo puedo describir es que veo en vuestras caras quién lo practica y quién no. Os lo veo. Y otra forma en que os describo la MT es, dices, ¿sabes cómo tres días al año tienes una noche en que duermes fenomenalmente bien y te despiertas y dices, bueno, así es como deberías sentirme siempre? Pero no puedes dormir más de tres noches bien por muchas circunstancias en tu vida. Bueno, pues con la MT puedes tenerlo todos los días. Todos los días estás simplemente, bueno, estás totalmente cargado. Te vas de casa y estás ya, tu cargador está lleno en tu móvil. Tienes ese poder que te sientes poderoso cuando tienes el móvil a tope, ¿verdad? Y alguien te llama y dices, venga, cuéntamelo todo, cada detalle de esta historia. Estoy cargado. Eso, eso es lo que te da la MT. Eso es lo que te proporciona. ¿Queréis hacerme alguna pregunta? Yo lo practico. Otra cosa que es una locura. Imaginaros una cosa verdaderamente asombrosa de la MT. Es que duermo solamente cinco horas. No me voy a levantar antes para practicar la MT. Porque es que además funciona. Te vas a sentir mejor durmiendo cuatro horas y media y haciendo tu práctica de los 20 minutos porque eso es un descanso más profundo que cualquier otra cosa. Mira tu cama. Cuando sales de la cama parece que ha habido una guerra ahí. Parece un terreno de guerra. Con eso no has descansado. Lo único que has hecho es, has dado vueltas, has peleado. La pelea del día a día te la has metido en la cama pero estás luchando por el día. Luchas por la noche y es que necesitas un descanso, una pausa. Y eso es lo que te proporciona la MT. Meditaba ya antes de los Oscars. Yo medito a la hora de comer, en el escenario. Y es que realmente me resetea. No digo que nunca tengo miedo ya, nunca más. O que es que no tengo estrés. Pero bueno, ya es como un vaso de agua cuando lo ves. Cuando el agua, si no está muy limpia, se va calmando. Y eso es como la meditación. Es tu agua interior que está turbia pero poco a poco se va aclarando. Y entonces todo va bien y las decisiones que vas tomando son más auténticas. Y yo creo que eres, economizas mejor tu tiempo, tu energía. Eres más capaz de escuchar a otros. Y eso es muy importante como actor. Tienes que estar presente, estarás en claridad y escucharás. Me ha ayudado de un modo increíble. Soy una persona súper diferente a cuando empecé con la meditación. Soy completamente diferente. Aprendí la meditación trascendental con cosas que me satisfacían. Drogas, fama, todas estas cosas que te prometen felicidad. Pero luego te queda poco de todo ello. Y al aprender la meditación trascendental, rápidamente encontré acceso a un estado más profundo de felicidad. Que realmente es profundo, absoluto, total. Y es mi experiencia personal. Para mí fue como la disolución de la idea de yo mismo. Me sentía como antes. Sentía que la separación se evaporaba. Tenía el sentido de unidad. Era un pensador errático. Y con la meditación me siento esta serenidad bella, maravillosa. Una conexión con el ser. Yo suelo ser bastante egoísta. Pero me sentía como expuesto, como una persona superficial. Y ahora siento un sentido del ser, del absoluto. El amor, lo siento. Amor por mí mismo, por los demás, por todo el mundo. Un sentido constante de amor absoluto entre todos nosotros. Yo, mi recuperación ha dependido realmente de un componente espiritual. Y yo sé que a la Fundación les gusta centrarse en los aspectos prácticos y pragmáticos de este proceso maravilloso. Pero para mí es que el elemento espiritual ha sido muy valioso. Estoy encantado y realmente, realmente entusiasmado de estar presente y totalmente conectados a vosotros en este viaje importante de nuestras vidas. Quiero dar las gracias a Consorcio, a los administradores de la Facultad de la MUM para crear una institución que está representando la educación de Maharishi. Enseñando conocimiento actual, además les está enseñando el conocimiento antiguo y el poder soltar todo lo que tienen dos veces al día. El liberarse. Lo mejor sobre la MT es que es una cosa tan personal, no te cuesta nada. Lo puedes hacer en cualquier sitio, en cualquier momento. Lo puedes hacer 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 en cualquier momento. ¿Qué haces aquí en Nueva York? ¿Cuáles son tus pensamientos en este momento? La idea de lo que estáis haciendo de introducir la meditación en las escuelas, yo creo que es algo fabuloso, porque creo que está muy bien hablar sobre ello, pero la cuestión es que cuando, de hecho, ya llega a todos los públicos, es muy importante, eso ya es como poner el pie ya en la propia puerta. La gente dice, mira, en Detroit, donde la fundación David Lynch ha puesto el programa en las escuelas, estos son los resultados, y esto es lo que necesita la gente, no necesita una charla de mucho nivel, necesita más hablar de resultados. Así que tú puedes decir que a los niños les encanta, en Brasil, en Hebrón, son resultados, para mí es como una semilla, ¿verdad? Es algo con seguridad, si tomas una gran semilla de una encina y no la pones en el suelo, pues no va a nacer un árbol, eso está claro. Hay que plantar la semilla, claro, si tú la plantas, hay muy buena probabilidad de que todo crezca. Y eso para mí es lo que tú estás haciendo, eso es lo que me encanta de lo que estáis haciendo, en lo que estamos ahora participando, por eso realmente estoy tan entusiasmado en hacer el concierto, es inspirador. Hace más de 40 años terminamos en Rishikesh, y bueno, íbamos por ahí con Maharishi, le habíamos conocido unos cuantos meses antes en Gales, y desde entonces, a veces, a veces mucho y otras veces menos, he meditado, y realmente es un regalo que él me dio. Fue mi mantra, algo que yo podía utilizar, y algo que nadie me podía quitar. Así que realmente es una de las pocas cosas que jamás me ha sido dado, que ha significado tanto para mí. Una de las cosas que hice en el siguiente capítulo fue a visitar un pueblo, que se llama, pueblo de MT Stan, Fairfield, Iowa. ¿Te imaginas que hay en Fairfield, Iowa, una población de 9.500, un tercio del pueblo medita? ¿Te lo imaginas? Así que ahí en Fairfield, Iowa, hay atasco a las 5, cuando las madres, doctores, todo el mundo, abogados, ingenieros, todo el mundo va allí a la cúpula en Fairfield, Iowa, gente que se parece a ti y a mí, y todos están allí meditando. Y para prepararse, y bueno, y para hacer ese show yo llevé allí, llevé la meditación, el agente de la meditación a Harpo, a los estudios para aprender a meditar, siete de nosotros, siete llevo a setenta, llevo a más, a más, y ahora todos los de la empresa meditan, nueve de la mañana, por la tarde, no importa qué es lo que estemos haciendo, paramos y meditamos. Y esa forma de estar en calma en nosotros mismos, de volver a nuestro centro y reconocer que hay algo más importante que tú, ni que el trabajo que tú haces, eso te da una energía especial, te da una intensidad energética, y además una intención que jamás hemos tenido antes. No te puedes ni imaginar lo que está pasando. La gente que antes tenía migrañas no lo tienen, la gente duerme mejor, tienen mejores relaciones, interactúan mejor, es que es fantástico. Así que lo que yo quiero continuar haciendo es centrarme a mí misma todos los días y realmente convertirlo en una práctica para mí misma, porque estoy, vamos, soy mil por ciento mejor cuando lo hago, cuando me llevo a mí misma algo mayor que yo. Cuando aprendí a meditar, yo había intentado meditar antes, con la respiración y todo eso que hacía antes, cuando hacía yoga y siempre abría los ojos y bueno, al minuto decía, bueno, es que ya no sé cómo voy a continuar, es imposible centrarme en la respiración. Así que cuando aprendí la EMT, ya había oído hablar de ello y tanta gente que me lo contaba, me quedé impresionada por la gente que sabía que hacía la EMT. Y dije, bueno, son gente interesante, según que hay, seguro que hay algo detrás de la EMT. Y hay algo de la meditación, trascendental, algo con ese mantra que es el único momento en que yo llego a esa calma. Es el único modo en que me puedo sentar, tiempo, y cuando abro los ojos, entonces me da pena que haya pasado. Antes nunca lo había sentido. Yo utilizaba antes hasta otras máquinas, pero no era seguro. Me ha dado ahora una sensación de paz, me encanta, y lo hablo en el show siempre que puedo. Y estoy aquí realmente, bueno, no puedo decir suficientes cosas buenas al respecto. David Lynch ha ayudado, es un hombre maravilloso de empezar con esta fundación, por ayudar a todo el mundo. Esta noche se os va a contar todo, y todos los beneficios que puedes lograr con este estar tranquilo, bucear en tu interior. Es una experiencia bellísima, así que soy feliz de ser parte de esta comunidad, y espero seguir. Yo propongo la meditación, bueno, para la radio, yo creo que te dan gran creatividad. Y yo por la mañana, hasta este día que hago el show de radio, bueno, es que mi cabeza, antes me daba dolor de cabeza todo, el llevar los cascos puestos a hablar, era, realmente, me quedaba exhausto. Y, bueno, medito, y es que estoy fabuloso para el resto del día, soy una persona nueva, y ya no puedo vivir sin ello. Meditar, pues llevo ya unos 10 años practicándolo, para mí es una gran parte de mi vida. Dos veces al día lo hago, es importante para los niños, yo, bueno, toda la fundación está apoyando en enseñar a los niños, y ayuda a tantos, no solamente a ellos, sino también a sus padres, a todas sus familias, David Lynch haciendo todo ese trabajo. Creo que es increíble lo que está haciendo. La meditación transcentral ha cambiado todo mi estilo de vida, en un año. Y un gran cambio se produjo hace cuatro meses, cuando realmente me di cuenta que tenía que dejar de fumar, ¿no? Algo que llevaba conmigo, yo pensaba que el fumar me mantendría delgada, ¿verdad? Y me empecé a dar cuenta que todos estos retos, todas estas cosas, a lo cual tenía que hacer, eran los retos que he superado eran buenos, como dejar de fumar. Ahora me siento orgullosa de mí misma, de poder cuidarme. Ahora me despierto, y antes me solía despertar, y lo único que podía pensar era cómo necesitaba un café para salir de la cama, y cómo tenía que ver las noticias, y estaba como ya hipernerviosa, ya empezaba el día con estrés, nervios, las preocupaciones, todo era un problema. Y ahora, es que me levanto, y bueno, y estoy ya feliz, me siento ya feliz. Y dices que hago mi meditación, y me hace, bueno, sentirme, es curioso cuando medito, es como que siento esta emoción, decir, a ver, cómo va a ser mi día hoy, ¿no? Hay que vivir todos los días de tu vida como si fuera último, esa es la sensación que tengo, decir, ay, va, hoy es el día, y todas estas cosas, ¿qué puedo hacer hoy? Y para mí es una emoción interior, y a la vez me da calma, ¿verdad? Me da calma. Ahora cada vez más y más, ya llevo practicando un año, empiezo a sentir esta sensación de dicha, y dices, bueno, guau, es maravilloso. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!